Tengo una formación de abogada con conocimientos contables. Mi formación, al mando de la Universidad de Costa Rica, la tuve de manos de don Humberto Pacheco al pisar en el bufete Pacheco Cotto. Junto con las enseñanzas de mi familia, se me enseñó a respetar la ética, los valores y el profesionalismo. Vamos a trabajar para que las compras públicas no solo sean transparentes, sino convenientes para la municipalidad. Se acabó la improvisación en temas de expropiaciones, en temas de licitaciones y es por esa meta que yo vengo a disposición de los escasoseños para trabajar por todos sus temas.